¡Wey! 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 No he visto un ladrón que se está por aquí ahora. Con bike ese yo no he visto a nadie. Un ladrón que cerró una vaina de la construcción. Yo estoy en mi teléfono, yo no he visto gente. Ah, tú no has visto a nadie. ¿Y tú? ¿Tú no lo has visto? No, yo no he visto a nadie. Yo lo que estoy grabando, pregúntale a él. Yo no he visto a nadie. Yo aquí lo que estoy es grabando. Pregúntale a él. ¿A mí? ¿A mí que no me pregúntalo? Pregúntale a él. ¡Wey! 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 ¿No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo también estoy grabando, pregúntale a él. ¡Wey! ¿Cómo a mí? ¿Cómo a mí? Yo lo que estoy haciendo es un video, pregúntale a él. ¡Coño, loco! ¡Cállate! ¿Y qué fue? ¡Me pongo el dedo de Cobra! ¡Préntame el celular! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¿Qué fue, coño? ¡Dame el maldito celular! ¿Qué fue? ¡No me vas a decir puente cogido! ¡Ponte fue! ¡Ponte fue!